Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. El mundo está cambiando. ¡Ciudad Emprendadora nos ataca! Nada puede enfrentarse a esto. Somos Londres. ¡No! 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 ¿Qué haces? Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valoraría muchísimo. Estamos ante la arroba definitiva. ¿No vais a decir nada o qué? Me queda tan mal que no me sale ni reírme. Por si coges frío, te lo pones así, en plan mantazamorana. Tiene poderes, que yo lo he visto. ¡Claro! ¡Mola! ¡Mola! ¡Cómo mola! ¡Mira qué de cosas! Es el milagro más bonito que he visto.